Apuesto a que mañana empiezas a extrañarme Apuesto a que mañana buscas la manera De decirme que no es cierto, que me odias Y que te perdone amor por tus tonterías Siempre te pones así cuando me celas Siempre te pones así si llego tarde Pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te amo tanto como nadie Mírate, que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres más linda que la luna Tu amor es lo más grande, tu amor es mi fortuna Óyeme, mírate muy bien lo que voy a decirte Nadie tiene ni tu boca, ni tus ojos, ni esa forma de quererme Nadie, 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 absolutamente nadie Nadie besará tan rico estos labios como tú Siempre te pones así cuando me celas Y siempre te pones así si llego tarde Pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te amo tanto como a nadie Mírate, que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres más linda que una luna Tu amor es lo más grande, tu amor es mi fortuna Óyeme, mírate muy bien lo que voy a decirte Nadie tiene ni tu boca, ni tus ojos, ni esa forma de quererme Nadie, 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 absolutamente nadie Nadie besará tan rico estos labios como tú